El 6º para el Barça, Cocú, que marca un gol calcado a la anterior que ha conseguido, llegando desde atrás, 6-0, 6-6. Cocú para batir de esta forma a un zué. Un mal control valió un bonito gol. El trenife mostró maneras, pero no estuvo muy acertado por este remate de Rovainer. El mig campista holandès encara marcaria de cap un segundo gol. El mig campista es muy peligroso y tanto Kluivert. Vamos a ver si el remate llega al gol. Ha marcado Cocú, ha marcado el Fútbol Club Barcelona. Minuto 7 de la primera parte en el canto, a la salida de un córner. Cocú... Fútbol Club Barcelona. El gol. Fútbol. 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 Realizando el 2-0. Rivaldo. Poco más Regional Space 제대로 hacia la gol de Cocú. Fútbol. 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 y medio, por lo menos es el rival. ¡Gol de Barca! ¡Philippe Cocu! ¡Gol, gol, gol, gol! Y atención al gol de Cocu, en 1-0 minutos 10. Está solo el segundo palo, tenía como dar la pierna izquierda en un remate bastante. Se ha jugado el pase de lado a lado, con Figo, Figo, centra y Cocu hace el segundo. Muy bien en el centro de Figo, es que el defensa en cuanto recibe Figo en vez de intentar encarar. Atención al lanzamiento, arriba Cocu y el gol! El gol del FC Barcelona, el gol de Filippe Cocu avanzando prácticamente a toda la defensa del conjunt de l'Atletic Club de Bilbao. El lanzamiento de Cocu. ¡Gol! El lanzamiento de Figo ha tocado el Cliver y el gol de Filippe Cocu. Este es el otro. 2-1. Estos funcionan bien. Estos funcionan bien. Estos funcionan bien. Este es Figuíp Cocu. No. Este es el final de la arraba. Toma toma la parte, a la mitad. Seaman, y un error de Seaman. Felipe Cocu lo que lleva el bola hacia la parte del neto. Un poco contra el gol de jugo de estos últimos 10 o 15 minutos. va a ser la única y la del golfer al mar. Xavi va a traer una falta desde la banda dreta y Koku de Kapp se encarga de ser... Habitualmente si no porque está buscando más el centro que no, el extremo. ¡Atención a Koku que puede marcar! ¡Koku! ¡Gol! 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 ¡De Philippe! ¡John William Koku! ¡El sexto para el Barça! ¡Muchas! ...muchas, eh? Yo diría que en eso es único y inigualable Kluiverna. Ahí está precisamente Patrick Kluiver, cuando para Koku, puede marcar el Barça. ¡Full! 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 Y Barça que es una auténtica máquina! Patrick Kluiver nuevamente marca Koku. el activo. En el área para este primer corner y el primer gol del partido cuando se cumple el minuto dos Más información www.más información www.más información www.más información.com www.más información www.más información.com www.más información www.más información www.más información.com www.más información www.más información.com www.más información www.más información.com www.más información www.más información www.más información.com www.más información www.más información.com www.más información.com ¡Gracias!